Hoy te quiero mostrar cómo identificar en esta impresora un Edson L3251 cuál es el error que está presentando y para que identifique dónde está la falla. Mira que aquí ya tenemos parcialmente desmontada la máquina, la hemos desmontado del lado izquierdo. Ya revisamos todas las conexiones de los buses de datos, pero ¿qué pasa? La impresora enciende, así como ves que la acabamos de conectar. Ella enciende, hace su recorrido normal. Mira que aquí la vamos a encender. Hace su recorrido aparentemente normal, pero se alerta por todas las luces. Pero aún así, aunque se alerta por todas las luces, logra imprimir. Hacemos pruebas de impresión, salen, pero pruebas de copia no. Fíjate que aquí ella está cargando, está en el proceso de precarga de la impresora. Ella está haciendo el sensado de lo que es el encoder largo, el sensado del carro, de los cabezales. Pero mira la lámpara. Si es la lámpara del escáner, está más o menos a 2, 3 pulgadas de su posición inicial, pero no se desplaza la lámpara. Aunque parpadea en algunas ocasiones, así como aquí, no se desplaza. Y como dices ahí, mira, la máquina ya terminó de hacer su recorrido, su sensado con el carro portacabezal. Ya llegó a opción de preparado, pero está ahí el escáner y se alertó por todas las luces parpadeando. Si yo vengo aquí al driver de la impresora, desde el computador le doy imprimir, página de prueba, mira que me saca la página de prueba sin ningún problema. Y si yo imprimo a color, a negro, texto, imagen, me lo va a imprimir sin problema, pero no se va a mover. Entonces aquí tu falla es por el motor del escáner. Ese error de todas las luces de aquí está ligado al motor del escáner, que es el que no se desplaza. Porque incluso si ves aquí, el driver está todo normal. Si vas a Status Monitor, aquí nos muestra que la impresora está preparada, que no tiene ningún tipo de error, que no tiene ninguna falla. Si quieres ver cómo lo solucionamos, aquí en nuestro canal tenemos otros videos que mostramos cómo solucionar esta falla. Y para que identifiques el error de todas las luces en las impresoras.